Si estás buscando casa en una buena zona escolar de West Kendal, te tengo dos y sin asociación en el zip code 33185. En esta propiedad de un piso, tendrás los más bellos atardeceres desde tu patio frente al lago y en las noches podrás ver los fuegos artificiales del 4 de julio y del año nuevo. Techos altos, habitación principal amplia y un área social ideal para reuniones familiares hacen de esta casa muy especial. Y si quieres algo moderno y con un espacio independiente para un familiar, oficina en casa o incluso recibir un ingreso extra, en esta propiedad lo tienes todo. 5 cuartos, 4 baños más un anexo independiente con un cuarto, un baño, sala, comedor y cocineta. Garaje para 3 carros, área de parqueo para 6, puertas y ventanas contra huracán y un patio listo para que hagas la piscina de tus sueños. Para más detalles y programar una cita para verlas, envíame un mensaje directo antes de que se vendan. ¡Gracias!